¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con la parte 13 de Pokémon Hergony. Bueno, continuamos con la aventura. Continúo en Ciudad Iris, donde ya llegué, aunque me volví a Ciudad Trigarra por el Eevee que nos regaló Bill, ¿no? Alguien ya hablando de Eevee me dijo que enseñara la naturaleza. No problemo, yo la enseño. Veamos con qué naturaleza me ha salido. Como veis, pícara. Aumenta el ataque físico. Baja la defensa especial. Una puñeta. No es de lo bueno ni siquiera, ¿vale? Pero bueno, esto me hace pensarme en que no lo tenía del todo seguro aún si iría a por Umbreon o a por Espeón, ya que muchos de vosotros queréis Espeón. Espeón es tan común, ¿no? Es una polla de Pokémon, tiene una bestialidad de ataque especial. Si, por ejemplo, me hubiera salido con ataque especial favorable, hubiera ido a por Espeón, ¿vale? Pero así, un Espeón favorable en ataque físico y bajada en desfavorable en defensa especial es desaprovechado al máximo, ¿vale? Entonces voy a ir a por Umbreon. Decidido. Vamos a por el lado oscuro de Iggy. Bueno, lado oscuro porque hay que levearlo, subirlo de nivel y evolucionarlo de noche, claro. Y bueno, por lo menos aprovecharemos un poquito su ataque físico, aunque Umbreon tampoco está ya en ataque físico. Sí se aprovecha de los ataques, ¿vale? Con un buen vendetta ahí puede hacer buen daño. Entonces lo aprovecharé así, ¿vale, people? Iremos a por Umbreon. Procuraremos conseguirlo. Y bueno, vamos allá. Lo que voy a hacer en este vídeo va a ser más que nada explotar Ciudad Iris al 100%, ¿vale? Vamos a comenzar y terminar Ciudad Iris, incluido el gimnasio. Así que vamos para allá antes de que me empiece a enrollar más y más y más y más y más. Entonces, bueno, comenzamos. Aquí está el gimnasio, pero de momento, como no, no podemos entrar. Podemos entrar, pero no podemos hacer nada, ¿vale? No está el vídeo. Ahora lo veremos. Vamos a esta caseta porque hay un chaval que nos hace un buen regalo. Para un cazatesoros como yo es un súper regalo. ¡Ah! ¿Vas de aventura con tus Pokémon? Buscar tesoros, eso sí que es una aventura. Ya te lo digo. ¿Tengo razón o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, entiendes el verdadero espíritu de la aventura. Me gusta. Toma esto. ¡Woohoo! ¡Zahuri! Una pena que no funcione igual que el de la quinta generación, pero bueno. Por aquí hay muchos objetos que no se ven tan fácilmente. Sujeta el zahuri firmemente y cuando el sonido sea más intenso, quiere decir que hay un objeto cerca. Es más fácil usarlo mientras vas caminando. Ah, sí. Dicen que hay muchos objetos en Torre Quemada de Ciudad Iris. Ok, ok. Hombre, Chano, ¿qué tal la vida? No queremos saber que se te ha escapado un piqui en la ruta donde pillamos a Chano. No sé, en la ruta 31 o algo así. ¡Uuuh! ¡Una locura! Entonces, bueno, ya hemos conseguido una cosita rica en Zahuri. O sea, Zahuri, sí, Zahuri. Y ahora vamos aquí al teatro, ¿vale? ¡Uuuh! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Hombre, una chica kimono! Y un miembro del Team Rocket. ¡Vaya peñazo de danza! ¿Ya podréis marcaros una J o cualquier cosa más animada? Sí, ¡uh! ¡Una J! Yo soy de pueblo aquí de Zaragoza, así que... Bueno, de Teruel ahora mismo. Pero las J son muy comunes todas las mañanas en la radio, vamos. ¡Caballero! Lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar. ¡Uuh! Se me olvidó. ¿Cómo? ¿Te atreves a llevarle la contraria a un espectador? ¡Oh, oh! ¿Hace falta que haga una demostración? Fíjate bien es... En cómo hay que mover las caderas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Ole! ¡Eso sí que es arte, tú! ¿Eso es una J o algo así? ¡Madafaka! Vamos a por él. Vamos a por él que está molestando la señorita. ¡Eh! ¿Y tú qué quieres? ¡Estoy en plena coreografía! Una Rocket es enemigo nuestro. ¡Sí, sí! Llevas la R de Rocket, ¡madafaka! Y con un coffin de lujo de ella que lleva a Kinder preparado para la acción. ¡Vamos, Kinder! ¡Dale, Kinder! ¡Bueno! ¡Del bueno! ¡Bum, bum! ¡Oh, yeah! ¡Toma ahí! ¡Ey, sí! Además, el mierdecilla viene aquí con nivel 12. O sea, a morir. Un suicidio total. Punto. Pronto me evoluciona Kinder, sí. Pero yo no soy esbirro cualquiera. Ahora que caigo, no debería estar perdiendo el tiempo aquí. Estamos en medio de una misión importante. Si me pillan, me pasaré el resto de mis días peleando patatas. Mejor me la aspiro a tiempo. Eso. Corre. Sin vergüenza. ¡Madafaka! Y ahora, cuando nos intentamos ir... ¡Fantástico! Pese a tu edad, has demostrado que no te acobardas fácilmente. Toma esto como muestra de agradecimiento. Si todo fuera así de fácil. Como veis, la MO03, que es surf. Un movimiento que te permite avanzar por el agua. Surfear las olas de Yoto y Kanto, Madafaka. Con su ballito Saida. Pues nada, para eso había que venir más que nada de momento. Más adelante se pueden hacer más cosas aquí en el teatro. Pero de momento es todo lo que podemos hacer. Entonces, bueno. Una cosa que también tengo que hacer es ponerme el Zahori. Como objeto principal, más que nada, ¿vale? Es más, me quito la bici para tener como el primer objeto el Zahori. ¡Uy! 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 ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Sala! Ahora acabo más. Vamos a poner la bici también asignada. Para que aparezca por ahí en la pantalla. ¡Bueno! Nada. Mi signo no se podía quedar tranquilo. Encima, encima en bici, estoy pedaleando para atrás. ¡Uy! ¡Un casete! ¡Un casete! Bueno, parece un Minecraft, tío. Ok Puñetero Mi signo, tío No, no, no hay No hay forma de escapar de él Ok, guay Me quito la bici que no me gusta la canción Esta japonesa pega más con la ciudad Entonces, bueno Más cosas para hacer A ver, por ejemplo Tenemos aquí al fotógrafo Que solo está los viernes Atento, solo los viernes Si queréis hacernos una foto ante la torre Hola, qué sorpresa Soy el tío foto Retratista Tu cara es muy fotogénica ¿Quieres una foto de recuerdo? Sí, más fotos para mí Estupendo, prepárate para una foto Mira hacia el pajarito Ok Ay, con mi mono Togepiay Mira, mira, qué equipazo Hombre, ahora tenemos un IBI, guapo Eso es, genial Has quedado una foto estupenda Bueno, el IBI no hace que mi equipo parezca más malote ¿Verdad? No Más malica En fin Entonces, bueno Vamos lo primero aquí a la torre quemada Que es donde tenemos que resolver Kufir Kufir Escondido Mirar, mirar Esperar Esperar que me pongo Lo primero Un repelente Que aparecen pokémons Sarvajes Sarvajes y como mala leche Y no los queremos Mira, mira Entei, Saikun Pelea Eusein Me llamo Eusein Estoy tras la pista de un pokémon llamado Saikun Pues lo tienes ahí, tío Y tú eres Muerte Encantado de conocerte He venido porque dicen que es aquí donde habita Saikun Échale un vistazo a la sala de abajo por ese agujero que hay en el suelo ¿Has visto a Saikun? Sí, sí, está ahí, tío Pero en cuanto abajo hay Corre a esconderse en un abrir y cerrar de ojos Y mira que lo he intentado a veces Este es lo que hay Es lo que hacen estos cabrones Y bueno, también tenemos aquí al líder del gimnasio A Morty Soy Morty, el líder del gimnasio de Ciudad Iris Ya que mi buen amigo Eusein ha venido en busca de Saikun He decidido venirme con él a estudiar esta torre Circula de antigua leyenda por Ciudad Iris Que describe a Saikun, Entei y Raikun Como pokémon legendarios Lo son, madafaka Como líder del gimnasio de Ciudad Iris Es mi deber averiguar más cosas sobre este tema Pues que te vaya bonito, amigo Ah, mirad quién está ahí El pelirrojo Hola pelirrojo Llamadoro Oh, eres tú ¿Te crees que solo con venir hasta aquí Para atrapar el pokémon legendario Estás demostrando lo que vales? Lo tuyo no es más que palabrería El pokémon legendario serás Solo para mí Porque juré que sería el mejor entrenador de todos los tiempos Tú tendrás que contentarte Con quedarte a la altura del Team Rocket Ok O sea, mucha palabrería de mi personaje que no habla nunca Ok, vale Y bueno, aquí tenemos Rival, nos la saca un bonito Ghastly Por su tipo veneno nos lo pone a huevo, ¿vale? Oh, nos lo pone a huevo pero No deja de tocar los huevos Nunca mejor dicho Hablando de huevos, huevos por todos lados Nooo ¿Por qué Kinder, tío? Mal de ojo Ya no nos quiere dejar huir No falles, tío No falles Bien ahí Bien Rico, rico Ahí encima Gracias a la campanita Me curo Vamos Uh Maldición No será un problema Ahí lo tenemos Gracias Ghastly Me la has puesto a huevo Se ha suicidado directamente Hala Eh... Otra vez Mmm... No La verdad Prefiero lo que tengo de momento Que he dicho que no Pesaos A ver Ahí hay la maldición Y ahora nos manda un Magnemite Perfecto Así es hora de cambiar Eh... On fire Sí Porque aunque tengo excavar por ahí Magnemite ya sabemos Tiene levitación No le afectan los ataques de tipo tierra Así que con una rueda a fuego Será AC mode Eso sí, veo que llevo ya 10 minutajos aquí Uh... Me ha costado, ¿no? Para las 4 cosas que he hecho Un croconado Ok, ok No vamos a andarnos con tonterías Vamos a ir directos con Chispa A ver qué tal Que es durito el croconado Vamos con Onda Treno Sí, por eso Ya sabéis Croconado es que es la tercera vez Y ya creo que peleamos con él Y puros carasos Esto es que es una chorrada Como una casa O sea Tiene miedo a nuestra super Veloz Ovejita En fin Toma y Oh No ha hecho cara susto Qué raro Pues bueno, bueno Todo bien Todo bien Mientras no me meta un pedazo de crítico o algo Y ahora por hablar Uh... No No Eso es broma Eso es broma, people No me ha metido un crítico Pero me ha congelado Así por la... Creo que tiene un 10% de posibilidades de congelar Pero bueno, sí ¿Por qué no? De todos modos, pues mira Para una vez que se va a poder aprovechar mi glotón Glotona De ello Gracias a que está paralizado Pam Y nivelito para glotona Oh yeah Madrefaka Todo ahí 670 Casi nivelito completo ¿Sabéis? Y ahora un Zubat Pues bueno Podríamos haber seguido con ese Pero vamos con Kinder A lo mismo de nuevo Veneno Le podemos dar Con paranormales Me parece patético Que de los debiluchos No sé qué ¿Qué tienes, tío? ¿Qué tienes en contra del Kinder? Pues se te está pegando la paliza El Kinder bueno Mira, mira Parece... Parece tontico, eh El Kinder Pero ¿No te das cuenta De que no estoy dándolo todo? Y bueno, tío ¿Y por qué no lo das todo? O sea, que no lo das todo, eh Por eso me confundes Madrefaka Venga, no falles, no falles Toma ahí Hostia, gente Es que lo mismo me pasa siempre Bah Llevo 15 minutos ya Y es que me pasa siempre lo mismo No calculo bien los tiempos Pues vale Cuando juego con cámara rápida Claro Ni miro relojes Ni miro nada Y voy a toda leche ¿No? Y veo que no me va a dar tiempo De hacer el gilasio No Esto se iría a la mierda El vídeo A muchísimo tiempo ¿Vale? ¿Qué más da? Eso es ¿Qué más da? Lo haremos en el próximo vídeo No pasa nada Jamás podrías atrapar Un Pokémon legendario Fuera aquí, bicho ¿Qué pasa? No has podido capturar nada, eh Madrefaka Hola Ángel Hola Soy Ángel ¿Qué tal estás? Siempre estoy con mi Venonaz Es tan mono Me encanta Una cosa ¿Tienes algún llama? No consigo atrapar ninguno ¿Cuál será su punto débil? Pues vamos a hablar pronto ¿Vale? Ok Ángel Ha sido una Conversación Súper interesante Voy a activar El zajor No, no Me sirve de nada Comefuegos Sí Por aquí peleamos Con un par de comefuegos No te preocupes En absoluto Nosotros los comefuegos Conocemos mejor que nadie Los peligros De las llamas Pues vale Comefuegos Veamos que tienes Oh Goffin De lujo Sí En los próximos dos vídeos Kinder va a ser protagonista total Sobre todo en la gimnasia Oh Shit Por hablar Envenenado Qué suerte Uy Casi Sí Por lo menos Recupera algo Ya que el veneno Me va a estar tocando Los huevos Buena baza Muérete 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 Pesaico A ver Si subo el nivelito Uy Casi Ay Es que voy a tener que cambiar De Pokémon por ahí Vale Pero No sin antes Me quedo Vamos allá A cambiar ahora Para ver si así Me sube de nivelillo Y creo que al 20 Puede que me evolucionaba No recuerdo Si fue el 20 o el 21 Pero ya evoluciona Ya está huevo Está puntico Poluciona este También Envenenado Ay Ay Viva Viva el veneno Madafakas Vamos a darle Con todo Una buena llamarada Como tiene poca defensa especial Pero buena defensa física Necesito hacerle el llamarada Para asegurarme One hit Kinder subió al nivel 20 De lujo Tududu Hola Un Growlithe Pues nada Aquí aprovechamos Y cambiamos a Un Water Y a Eevee ¿Qué voy a hacer con Eevee? Bueno En algún momento Lo empezaré a subir ¿Vale? Cuando me vea más seguro El culo Y bueno Vamos con excavar Más rastreado Pues que bien tío Adiós Rastrea esto Madfaka Sí Se siente De lujo Wopper también evolucionaba al 20 Sí Bueno pues tampoco le queda mucho Casi todo Bueno También evolucionaba Glotona al 20 Si recuerdo bien Igual todos están ahí Que evolucionaba al 20 Vamos Una locura Eevee Dios sabrá Porque evoluciona con muchísima amistad Y leveando de noche Hay que tener cuidado con Eevee Porque si le vea Subes de nivel De día Evolucionará en espion Así que hay que cancelar la evolución ¿Vale? Hay que esperar que sea de noche Aquí activamos el Zahori Toma envenenamientos Es una putadilla eso Una de dos O me gasto algún Uy No tengo Antídoto Sí Tengo uno Voy a gastarme uno En Kinder On Fire Se puede morir ¿Vale? También le vamos a dar Un Uy Uy Una super poción Ahí estamos Porque no me ha evolucionado Pensaba que era el 20 Pero Será el 21 Y aquí Pues mira El Zahori hay que Lo veis ¿no? Hay que presionar Suena el escáner de alien Ahí Y como veis Pone un puntito amarillo De donde está Así se usa el Zahori ¿Vale? Es una tocada de huevos Porque tienes que Un poco ir Presionando siempre O imaginarte un poquito Donde hay objetos ¿Vale? Normalmente es Está a la vista Un poco las cosas Pero También es bueno Darle de vez en cuando Y te dice ¿No? ¡Wow! Un troco de fuegos Vamos a por él Practico mi aliento de fuego En la torre quemada Chicos No intentéis esto en casa Ok Veamos que tienes amigo Un poco de fuegos Tendrá un poco de fuego Por supuesto Hombre Un Charmeleon ¡Viva lo Charmeleon! Ok ¡Viva Charmeleon! Charmeleon ¡Waah! ¡Furia Dragon! ¡Madre Faka! ¡Wow! Eso ha dolido ¿Vale? Eso ha dolido Mucho ¡Wow! ¿Quién le iba a decir? ¡Furia Dragon! Así como que Quien dice nada ¿Vale? Vamos a cambiar A un Water Ok Vamos a Water Bien, bien Unas escuitas No hay problema para nosotros Y vamos con un Excavar ¡Bien! Bien ahí La Garra Rápida De lujo Encima ahora No funciona La Garra Rápida Y soy más lento Y le doy Toma Y me evito ataques Bueno Me lo iba a quitar Igual de todos modos Pero por si acaso ¡Wiii! Pero madre La que le han pegado Al pobre Kinder Le han roto el huevo Y bueno A ver Porque no recuerdo Por aquí abajo había Es cuando salen cosas alrededor Es que hay Algo cerca ¡Ya se ha muerto! Pobre Unfall A ver Ahí estamos Me he quedado enfrente Una Hultrabal Y le piso debajo En el sótano También había Otro objetillo Rompemos Esta roquita Que me molesta ¡Woohoo! Otro más PS Más vidilla Para algún Pokémon Creo que ya tengo Tres por ahí ¿Eh? Ah, que nos ha mortado Uno en Fight Ok No hay problema Ahí va O sea Que el mensaje era Que se me acaba El repelente Eso me pasa por honor Había Pensado directamente Que había sido Un El on fire ¿No? Que se había La habías pichado Vamos a pillar Un repelente Como no Vamos Ahí estamos Ir gastando Los repelentes Nos vamos al piso De abajo ¿Vale? Importante Vámonos Vamos a acercarnos Ahí Oh 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 No Adiós Eh Eh Tío Oh 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 Te se queda un poquillo más Y se pira O nada Nos vemos Algún día Amigos ¿Has visto eso? Seikun ha salido corriendo Como un rayo Delante de mis narices Me he pasado los diez últimos años Presidiéndolo Y por fin he podido verlo de cerca Estoy alucinado Joder Tío Nunca lo habías visto De cualquier modo Es evidente que has llamado la atención de Saikun Los Pokémon legendarios de Ciudad Iris suelen acercarse a aquellas personas que consideran lo bastante fuertes La próxima vez haré como tú Y me acercaré a Saikun con más decisión Bien Muerte Ya nos veremos Pues nada tío Ya nos veremos Ha sido un placer Un placer de los malos Jijiji Y bueno De nuevo por aquí hay que activar El Zajuri Porque aquí arriba Ahí lo tenemos En la roca Sí Una mierda Tío Pero bueno Yo recordaba que había algo No recordaba el qué Ok Es una caga El tren Pokémon envenenado Lo siento Lo siento No pensaba que iba a aparecer en la parte de arriba Onfire Ha sobrevivido el veneno El veneno ha desaparecido Pues qué bien Qué bien Me alegro Me alegro de que no le haigas pichado Aquí también tenemos un objetillo Como veis ahí arriba Podemos venir por aquí Y en el madero Una etapa Sí pues yo casi que voy a acabar Realmente El vídeo Pillando toda la basurilla Que hay aquí en la ciudad Por aquí había otra Además un Rico y bonito Caramelo raro Vale Aquí lo tenemos Un caramelo raro Es de los mejorcitos ¿Vale? También aquí en el solar este Aquí abandonado He quedado al lado Una Hyper poción ¿Y dónde vas? Había algo Había algo más Creo Por la salida ya La siguiente ruta Por aquí en uno de los farolillos ¿Verdad? Ahí estamos En el segundo Una ultraval Oye Cómo mola cazar tesoros A mí me mola Esto lo vais a ver en todo vídeo Sí Me vais a ver Coger objetos aquí Y bueno Es que ya 25 minutos Más de 25 minutos Ya no me da paz Así en eso ¿Vale? Una locura ¿Pero qué he hecho? O sea Si he ido He conseguido Zahor Y he ido Al teatro Y he hecho la torre quemada No me ha dado tiempo más Qué lento Pues nada gente Eso ha sido todo Espero os haya gustado Y bueno Vamos con el momento artístico Que todos estáis esperando Por supuesto Vamos allá A ver Ahí está No, no es el plátano Es un sudahuevos ¿Vale? Un sudahuedo Un sudahuevos Como yo lo llamo Y bueno Vamos allá Con el dibujo de hoy Sí Quiero cambiarlo Gracias A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dejadme pensar Una miléxima de segundo ¡Ah! No he notado Ni un Pokémon, gente Ya no me viene Ninguna cabeza Darme un segundo Que mire algo ¿Vale? Y así me aseguro De cómo se dibuja ¡Hey! ¿Qué pasa people? Ya he encontrado Pokémon Eso sí Esta vez no lo voy a dibujar En... ¿Se me ha ocurrido? He visto una pizarrilla Que tenemos por ahí De estas de... Para pintar con un retulador ¿No? Y borrar con una esponja de mierda Y bueno Que se me ha ocurrido dibujarlo ahí Digo Pues que es que es muy feo dibujar ahí Es que no hay forma de dibujar nada decente ¿Vale? No puedes dibujar más que Pokémon Que tengan cuatro líneas contadas Y redondos ¿Vale? Así que Se me ha ocurrido usar la pizarra Y bueno Aquí os dejo el momento artístico Ya lo he dibujado Porque no veo No tengo espacio aquí Para dibujarlo Ante la cámara ¿Vale? Entonces bueno Lo he dibujado un momentín Y... Ahí lo tenemos gente ¿Qué os parece? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve De lujo Entonces bueno Ahí queda El corazoncito Como siempre Ya sabéis I love you Y like People Dale like Por esta pequeña curradilla Like, 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 like Y bueno Y bueno A ver igual El Pokémoncillo Ahí Tomazao Podium Primero De los pesos pesados Y nada gente Pues que ha sido un placer Y que nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Así que nada Ya sabéis Comentad Suscribiros Y esas cosas Y para más dibujos Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Chao people Un placer Espero que os guste la nueva idea Si no me lo decís Y vuelvo a dibujar Caca Pokémons En la DS En el emulador ¿Vale? Pokémon Redox 2 Aunque No es muy cuadrado ¿Vale? No está muy Idea aumentando la dificultad ¿Ok? Ahora que puedo Chao 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 people Chao